Estados Unidos acerca a Rusia al default al impedir los pagos de deuda en dólares. Bienvenidos a la economía de Deutsche Welle. El Departamento del Tesoro no renovará la exención que permitía a Rusia seguir pagando a sus deudores a través de bancos estadounidenses y que había permitido a Moscú esquivar su primer default en moneda extranjera desde 1918. Rusia tiene casi 2.000 millones de dólares en pagos que vencen hasta final de año de sus bonos internacionales. El ministro de Finanza ruso indicó este miércoles que empezará a pagar su deuda externa en rublos. Aseguró que el país tiene dinero y también voluntad de pagar. Un asunto que comentamos con nuestra analista financiera Ana Nieto que nos acompaña desde Wall Street. Ana, muchos saludos. ¿Cuándo tiene que hacer Rusia un primer pago de deuda en estas circunstancias? Pues el viernes. De hecho, anticipando la posibilidad de que no se ampliara la moratoria que estaba en marcha, parece ser que el Kremlin ha empezado a hacer las transferencias mucho antes de lo que tenía que hacerlo para asegurarse que podría hacer efectivo este pago. El viernes sabremos, o a partir del viernes más bien, sabremos si ha sido así. En caso de que no sea el caso, se abren 30 días de periodo de gracia para que se pueda hacer efectivo este pago. Desde el Kremlin también se ha dicho que esta es una situación artificial y que a partir de ahora se van a pagar todo en rublos. El hecho es que Moody's dijo ya en abril que pagar la deuda en rublos equivalía a hacer un default, con lo cual no va a contar para absolutamente nada. En cualquier caso, todas las agencias de crédito de Estados Unidos ya han dicho que consideran que los bonos de Rusia son bonos basura y en los mercados el 80% ya está cotizando que puede haber un default. Vaya, que Rusia vuelve a estar contra las cuerdas. ¿Qué consecuencias tendría un default, Ana? Bueno, para los libros de historia quedaría al lado del año de la revolución bolchevique, que fue la última vez que se suspendieron pagos. Para el resto del mundo, el FMI anticipó hace ya meses que no habría un efecto sistémico porque Rusia es un país grande, pero tiene una economía pequeña y tiene muy poca deuda externa. Para Rusia sería llover sobre mojado porque las sanciones ya tienen al país contra las cuerdas económicamente. Los mercados de capitales estarían cerrados para ya en largo plazo, para el medio y en largo plazo y va a ser muy difícil que puedan tener una financiación externa para financiar su crecimiento. Además, los bonistas podrían incluso pedir que se coger algunos, tomar en posesión algunos de los activos de Rusia en el extranjero e incluso dentro del país. Para Rusia, desde luego, es un momento muy bajo y para el futuro de Rusia es un momento muy preocupante también. Muchas gracias, Ana, por este análisis desde Nueva York. Cambiamos de asunto. La desigualdad social en el mundo va en aumento. Según un estudio reciente de la ONG Oxfam Intermont, cerca de la mitad de la población mundial vive en el umbral de la pobreza. Además, la pandemia de coronavirus ha acentuado la brecha entre ricos y pobres. Un tema que también se debate en el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, que reúne a los más poderosos líderes políticos y empresariales. Mientras algunos asisten al vigilado centro de congresos de Davos, otros prefieren tomar el tren a Cremallera Montaña Arriba, donde pueden hablar entre sí con más tranquilidad. Entre los objetivos de estos innovadores sociales está lograr la justicia social. Quien nos da alimento pasa hambre. Quien construye nuestra casa no tiene hogar. Algo está mal desde la base. Tal vez por eso aumenta la desigualdad. Algunos están hartos de los poderosos que se han reunido aquí en Davos. Debemos abordar el hambre como un problema, no solo de nivel global o corporativo, sino también de base. Así respondemos mucho más rápido a los problemas. Mientras ellos planifican, nosotros ya actuamos. La Fundación Schwab de Suiza reconoció la labor social de algunos de ellos y los invitó a asistir al Foro Económico Mundial. Sacan a la luz problemas que no suelen recibir atención mediática. Uno de los grandes desafíos de la comunidad internacional es crear un futuro justo y sostenible para todos. La sostenibilidad no solo debe proteger el medio ambiente, sino también lograr el bienestar de toda la población mundial. Aquí discuten sobre el hambre, la desigualdad, la pobreza y sus posibles soluciones. Pero dejan claro a los poderosos que se encuentran en Davos que hablar de los problemas no basta. Muchos, no todos, aseguran que quieren actuar bien y comprometerse con el medio ambiente y la igualdad social. Es hora de demostrarlo, no solo hablar, sino invertir dinero. No es el momento de sacar enormes beneficios a costa de los más vulnerables. Se pueden hacer las cosas bien y hacer el bien. Un llamado a la justicia social que no suele verse en el Foro Económico Mundial de Davos. Y tenemos ahora el placer de conversar con Gloria Isabel García Parra, directora regional de Oxfam para América Latina. Señora García, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. En su último informe, titulado Beneficiarse del sufrimiento, Oxfam hace un claro llamado para que los más pudientes hagan un aporte sustantivo para achicar la brecha social. ¿Qué reacciones ha obtenido a su propuesta? Bueno, pues como siempre tenemos como reacciones de todo tipo. Y creo que es importante resaltar que la principal es de indignación. A la gente del común le cuesta mucho entender cómo hay personas que se enriquecen en estas circunstancias de crisis global. Y también hay personas que hacen parte del grupo de los mil millonarios que se han plantado junto a organizaciones sociales en el foro de Davos y exigir que haya sistemas fiscales más justos, exigir solidaridad. Y por supuesto hay quienes justifican la riqueza, que lo ven como un derecho incondicional, personas que no están dispuestas a pagar más impuestos en absoluto y personas que incluso buscan ocultar sus fortunas en paraísos fiscales y evadir lo mínimo. Desde luego es muy difícil de entender cuando la desigualdad es tan grande. ¿Es para usted creíble que el foro económico de Davos abrace la justicia social como causa? ¿Qué beneficios podrían salir del foro en esta materia? Desafortunadamente el asunto de la justicia es un asunto muy subjetivo porque hay quienes justifican el hecho de ser rico, aun cuando esto signifique que hay mucha gente que no tiene lo básico, que no tiene tres comidas al día, que no tiene la posibilidad de ir al médico, que no tiene derecho a la educación, al agua limpia. Nosotros consideramos que en este foro los y las líderes de los estados se enfrentan a un dilema enorme, que es actuar como representantes de la clase milmillonaria, la que saquea sus economías, la que amplía las brechas, o adoptar medidas valientes y actuar en el interés de la gran mayoría. Es como el momento de saber de qué lado están las personas que nos gobiernan. Si del lado de un número reducido de personas o de familias, que ya lo tienen todo, o del lado de quienes más les necesitan, de la mayoría de las poblaciones de los países. Un equilibrio, me imagino, muy complicado para los dirigentes. Señora García, otra propuesta es la de aplicar un impuesto especial a los beneficios obtenidos en circunstancias extraordinarias, como una guerra o una pandemia. Pero, ¿cómo se logra medir cuántos beneficios corresponden a un shock externo de estas características? Bueno, en esto las métricas económicas sí son bastante precisas y hay mecanismos para poderlo saber, para poder saber la cantidad de dinero que se gana o que pierde una empresa, un grupo empresarial, una familia. Y esta es una información que en su mayoría es pública. Y de esta manera es como nosotros desde Oxfam podemos determinar, por ejemplo, cuándo las economías crecen, cuándo las economías se contraen. Y también para este caso podemos saber y hemos establecido que al principio de la pandemia, por ejemplo, la mayoría de sectores obtuvieron una contracción y que la economía fue difícil para todo el mundo. Pero de esta manera también hemos podido determinar que rápidamente esos sectores, algunos sectores específicos se beneficiaron e incluso a duplicar beneficios respecto de otros años y de años en los que no hubo pandemia. Esa es la manera en la que nosotros podemos llegar a determinar que con unos buenos niveles de precisión se pueden recaudar impuestos como este, impuestos solidarios, que estarían alrededor de unos 20.000 millones de dólares a nivel global en un único cobro. Muy interesante. Gloria Isabel García Parra, muchas gracias por esta conexión. Un saludo hacia Bogotá. Muchas gracias. Hasta luego. Si echamos un vistazo a las bolsas, vemos que las acciones de las redes sociales se han desplomado esta semana. Meta, Pinterest, Twitter, Alphabet, la matriz de Google han caído entre un 5 y un 24%. La venta se produce después de que Snap, propietario de Snapchat, reconociera el lunes que sus ingresos estarán por debajo de las previsiones trimestrales. La compañía alertó de que en las últimas semanas el entorno macroeconómico se ha deteriorado más y a un ritmo mayor al previsto. Las acciones de Snap han caído un 40% y la compañía va camino de perder 15.000 millones de dólares de capitalización bursátil. Esto ha arrastrado a otras redes sociales que en conjunto perdieron más de 160.000 millones de dólares en valor de mercado. Y eso es más del Producto Interior Bruto de muchos países. ¿Cómo puede la mala previsión económica de una empresa generar todo esto? ¿O hay otros factores? Nuestro analista en Frankfurt nos lo explicaba así. Ha habido otros factores y es el ejemplo de que el profit warning, es decir, el aviso de que los beneficios van a estar por debajo de lo previsto de Snap, como adelantabais, era solo la punta del iceberg. El sector tecnológico y también, por supuesto, el sector de las redes sociales no escapa al miedo que hay estos días al aumento de los precios, a la inflación que está afectando a sus beneficios. Eso sigue la siguiente lógica, es decir, si los usuarios, los clientes de estas compañías pueden pasar por mayores aprietos económicos, no van a tener tantas ganas de gastar, por ejemplo, en hacer compras online o en suscripciones en estas plataformas y eso afecta de lleno al motor, al combustible de los beneficios de estas empresas tan poderosas que es el de la publicidad. De hecho, aparte de las caídas que comentabais en el sector de las redes sociales, también estos días veíamos cómo caían bruscamente también las acciones de muchas empresas dedicadas a la publicidad. Y antes de irnos, un breve vistazo a otras notas económicas. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se ha posicionado de forma más contundente en la protección de la selva amazónica. El mandatario firmó un decreto que incrementa las multas por la tala ilegal y otras actividades no autorizadas. Esto supone un cambio radical en la política del presidente brasileño, quien anteriormente se oponía a este tipo de sanciones ambientales. Pfizer anunció que suministrará a los países más pobres algunos de sus productos a precios de costo. El laboratorio estadounidense afirma que pretende así mejorar la equidad sanitaria en 45 de los países más pobres. Entre estos productos se incluyen medicamentos y vacunas para tratar enfermedades infecciosas, cáncer y afecciones inflamatorias. Y con esto terminamos. Gracias por acompañarnos un día más. Cuídense mucho y hasta pronto.